Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampyr, mi nombre es Atox Y bueno, esta vez voy a hacer algo diferente porque lamentablemente ha vuelto a pasar Estoy narrando sobre un fragmento de un vídeo que de nuevo se me ha quedado sin audio Y como digo, lo voy a hacer diferente a la vez anterior que os lo expliqué y luego os puse un fragmento en mute Porque yo que sé, porque no me gusta hacerlo así, no me gusta poner fragmentos de vídeo en mute Prefiero comentar en directo y decir las cosas tal y como están Y nada, como digo, no sé cuál es el problema que me está pasando, ¿vale? No sé si es el problema de la capturadora, el problema es del software de la capturadora Ya me ha pasado con dos vídeos de Vampyr y me ha pasado con un vídeo del Kingdom of Amalur, ¿vale? Así que no tengo ni puñete la idea, la verdad Pero bueno, os voy a poner unos 10 minutos, 11 minutos, ¿vale? De lo que grabé del vídeo anterior Que por suerte tampoco hubo mucho de historia, ¿vale? Os estoy poniendo esta parte en la que después de haber... O sea, en la que conseguí hablar con el ciego La podéis leer de fondo mientras hablo o lo que sea Sé que es más coñazo, pero bueno, yo no sé Lo vais leyendo poquito a poco No por nada, no porque sea algo importante Pero como llevamos tantos vídeos detrás de perseguir a este tío ¿Vale? De perseguirlo De entrar en su casa y por fin lo habíamos conseguido Digo, bueno, pues lo voy a poner, así lo veis, ¿vale? Y luego un fragmentito mucho más corto de lo que viene siendo la parte de la misión Como digo, por suerte este vídeo ha sido muy corto O sea, muy secundario Prácticamente lo único que hice Es ir a todas las zonas A curar las enfermedades de todo, ¿vale? Si os acordáis que terminamos el vídeo anterior Con... Con... Enfermos por todos lados, ¿vale? Este de hecho tenía cefaleas Y entré nueve veces en la casa La primera vez hablé con él Salí Maté a los Skankas de afuera Me volví a ir Y... Pero bueno, al final acabé curando, ¿vale? Y bueno, pues básicamente Eso Pero bueno Lo que he hecho aquí fue eso Darle... Bueno, aparte de hablar con él de sus cosas, ¿no? De... Tengo... No sé Bueno, está muy rara Ya tenía todas las pistas Así que no entiendo por qué tanto rollo con este tío Pero bueno Hablar con él De lo del tema del elixir Y él te dice que... Que no, en verdad fue idea mía O sea Me hace gracia porque también comentas No sé si lo he comentado ya La verdad es que El audio Estoy viendo el vídeo Muy pequeñito Estoy grabando una narración Con el Moon Maker Porque soy un profesional Ya sabéis Pero dice eso Dice... No, mi hermana viene todos los días a visitarme Y todos los días hay scales en el patio, ¿sabes? En el patio interior Y dices tú Coño con la hermana los tiene cuadrados, ¿no? Pero bueno Que eso Que este tío coge y dice Que no Que él era químico Que es lo único que puedo hacer ahora Y que se joda Y que se joda a todo el mundo Dice tú O muy bien, compañero Y ahora esto me hace gracia Porque siempre uso la misma opción Digo Voy a ser bueno Y me dice No me compadezcas Hijo de puta Dice Y digo Hostia Pues que te den Tío De mierda, ¿no? No sé qué A mi respeto Con su lamentable compasión Doctor Dice Por favor Tráteme como una persona normal Vale, calvo de mierda Ya está Lo estoy diciendo que ciego, ¿no? Y nada Y luego le doy Lo de los diarios Creo que se los doy después ¿No? Y nada Me falta Eso Teníamos tres Me falta Uno por conseguir Aunque en el juego me dice Cuatro de cuatro No sé por qué Yo qué sé Cosas de ciego, ¿no? Y nada Gente que Yo qué sé Esta parte La verdad es que es demasiado larga Porque No quería haberla puesto entera Pero Mira, ¿qué queréis que os diga? Es que Prefiero dejaros la O sea, es muy secundario También había Hubo Lo explico ahora Porque después se me olvidará También hubo un par de conversaciones Había diálogos disponibles Con Lady Asbury Y con el doctor Suansia Creo que eso Lo enseñamos al final Del último vídeo No he puesto esas partes Que las podría haber puesto Más que la conversación Con el ciego La verdad Pero bueno Que básicamente Hablan de lo mismo Tú le dices a Lady Asbury Y al doctor Suansia Que ambos Que encontraste a El sitio de los Scal No les dice dónde En ningún momento A ninguno de los dos Vale, aquí ya veis Ya le estoy entregando La final de ahí No le dice en ningún momento A los dos Lady Asbury dice Oh, sí Fascinante Qué bien No les interesan Los descanso También le preguntas Por él Que hablas de Serga Del Club Bascalon Y ella dice Yo no me meto En esas cosas Cosas así Vale Y el doctor Suansia Igual Dice Oh, fascinante Le hablas de la vieja brilla Y dice Wow, he encontrado Otro vampiro Tráetelo Y hablamos con él Y dice Hombre, no procede A mí No proceder Ni nada Pero bueno Como digo Son A ver Son opciones de diálogo Que hay que hacer Imagino en algún punto En algún momento Pero no las veía Yo no las vi tan relevantes Vale De hecho simplemente Le pregunto un par de días Una vez Ahora ya Me he acercado A la zona de la misión Que de hecho Voy por el sitio Que voy al revés Vale Porque la idea del juego Era entrar por los muelles Por el muelle norte Atravesar una casa Y luego seguir este camino ¿Veis? Es gracioso Pero en verdad no ¿Veis? Esta es la casa Por la que entras Pero Yo estoy entrando al revés O sea Y es que di una vuelta enorme Por eso os digo Que en verdad Os habéis librado una buena Porque era un puto coñozo Porque di vueltas Desde los muelles Hasta el hospital Luego a Whitechapel Luego volver A los muelles No, no Luego Yo no que sé Para donde fui ¿Vale? Pero bueno Es lo que os digo No hay mucho No hay mucho Aparte del hecho de eso De que De que entré por Por atrás Por atrás Por atrás Eso suena de puta madre Que sí Pero bueno ¿Veis? Esta sería la entrada De A ver compañero Que me ha dado la vuelta Esta sería la entrada Desde los muelles Estoy buscando por si Me he dejado algo Digo a ver si va a haber Porque me extraña Que no haya nada Dentro de la casa ¿No? Y digo ¿Veis? Esta es la entrada Desde los muelles Y ahora ya me están diciendo Que sigue hacia adelante ¿No? O sea Desde los muelles Norte Vale Aquí estoy ya Dando vueltas Diciendo ¿Qué habrá por aquí? Y efectivamente Efectivamente ¿Veis? Aquí De hecho estamos Que lo dije Hostia Aquí la gente es de nivel Muy alto Es que el juego Lo que te pide Básicamente Es que desde Los muelles orientales O los No Occidentales Occidentales Oeste Sí Desde los muelles Occidentales Vayas a los muelles Norte Te enfrentas A esta gente De nivel Veintitanto Y luego Entras por La casa Pero bueno Yo como digo Hice las cosas Al revés Porque tú ya Hice Este día Que bella No sé Si corte ya A la parte Del Mejor saquear Pero bueno Luego Creo que Por aquí Ya Cortábamos A la parte Simplemente Avanzamos un poquito Hasta llegar a esa zona Ahí está todo Lleado Lleado De Esas zonas Lleadas De puertas Que están Cerradas O que se abren Solo por un lado Las zonas Contrales ¿Vale? Que pensé Que se podía entrar Con diferentes atajos Pero como ya se hizo tarde Lo veje Que Cuando Tienes Es que se hace Muy diferente Esto lo hice Esto de narrar Después Lo he hecho Lo he hecho Algunas pocas veces De lo muy pocas La verdad Lo hice Al principio Uno de los vídeos De Demon's Souls Del canal Lo hice El vídeo entero Que creo que fue media hora El vídeo Solamente 20 minutos No lo sé Pero es un poñazo No es lo mismo La verdad Lo arrastraron Hasta la Hasta la calle ¿Veis? Aquí es cuando me di cuenta Digo Hostia Espérate Que yo he venido Al revés Y la idea era Entrar por ahí Y salir Por aquí ¿Veis? Pero vamos Ahora veréis Avanzo un poquito No es que haga mucho más Avanzo un poco Me enfrento a unos cuantos De la guardia de Pris Y llego a una zona Pero por favor Rápido Creo que ya Justo ahora Me encuentro a uno Y hago un corte Y me llego a la zona Del final Ya queda poquito Aquí Hay un señor ahí Un señor Un malote Pero bueno Aquí corto ya A donde estábamos A esta gente los mata La verdad es que Ya lo comenté En uno de los últimos vídeos O no Porque no me acuerdo Pero para ser gente De nivel alto Y a estar jugando en difícil El combate No se me está dando Nada mal Tío Yo pensaba Alguna vez Ha habido algunos puntos Que me ha jodido ahí Estaba intentando Enlazar a los tres ¿Vale? Pero bueno Que la verdad es que Yo que sé No sé Se me hace bastante intuitivo El combate Y lo disfruto bastante Aparte Conseguí mejorar Otro arma ¿Vale? Mejoré la porra Que me viene a ver Viendo ahí Que la porra Es un gran añadido Incluso hice un chiste De meterme la porra En el culo Y Lo habéis perdido Pero que vamos a hacer Cosa de la vida Pero bueno Que La mejor es Creo que después Pero bueno He compré materiales Me paré Casi todos los comerciantes A comprar materiales A ver Que les he contado Los materiales Eficaces ¿Vale? Los azules Pero desgraciadamente No No hay muchos Así que nada He hecho esto Pero vaya Por ahí Yo esperaba que encontraras A la madre muerta O algún conocido Pero es una mujer Random ¿Vale? Lo primero que hago Obviamente Si se me ha salido Pensé De los bolsillos De los bolsillos De los bolsillos Ok Pero bueno Que A ver No sé si queda mucho No queda poquito ya Es la misma flor Que de mi madre Exactamente la misma Dice Se supone De hecho se la quita La flor La flor sí Oye Ni te lo piensa Y nada Y que dice La ruta Está muy desgastada Es lo que digo No se supone No sé Si se sabe Quién es Lo único relevante De todo esto Es Que Coge una mujer Y dice Te veo Y dice Hostia puta Que vienen a por mí Que vienen los malos Y ya está Y ahora te dicen Que sigues el rastro Y ya está Hasta aquí se quedó ¿Vale? Y ahora hay un refugio ahí Y lo dejé justo aquí Que guaya que sí Bueno gente Esto es bastante embarazoso Me ha vuelto a pasar ¿Vale? Desde que grabé Lo anterior A esto Que estoy viendo ahora He sacado la capturadora Y la he vuelto a meter Por si tenía un fallo de conexión He cambiado el cable Que va de la consola A la capturadora A ver si el cable Que estaba malo He desinstalado el software Y lo voy a ir a instalar A ver si el software Está malo Y yo creo que va a ser Por la versión del software Pero no lo sé El caso es que me ha vuelto a pasar Y me ha jodido ¿Vale? Así que os he dejado la parte Del final del vídeo Que por suerte Y por desgracia Es un vídeo bastante Importante para la trama Pero es una hora Luchando durante un combate Bastante odioso Total Después de dejarlo Seguí a la cosa esa Hasta aquí Hasta el cementerio Y bueno Y bueno pues El caso Que podría haber dejado Un poco más para adelante Pero bueno Que aparte He añadido música ¿Vale? Me he dejado la música Del juego Para Para esto Para Por lo menos Para amenizar Porque he decidido En vez de insertar Este fragmento En En otro vídeo grabado Como al final Tengo dos trozos Pues he decidido Hacer un vídeo De media hora De narrado Que queréis que os diga Pero es lo único Que Es lo único Que se me ocurre Esta parte es una puta mierda La verdad He llorado sangre Como sale al final del vídeo Durante este combate Un combate Que sinceramente No entiendo Pero bueno Aquí podéis ver Al cura Al que confesamos Sus pecados Que nos mira con mala cara Cura Pastor Lo que sea ¿Vale? Y nos mira con muy mala cara ¿Qué queréis que os diga? Total Eh Perdón Y ahí tenéis Oh Vaya Increíble No entiendo por qué A mamá Y a esa de ahí Dice ¿Quién es? Pues es la hermana Que ha resucitado ¿Qué queréis que os diga? Cosas que pasan Eh Nada Voy a intentar No hablar mucho Para que leáis Esta escena ¿Vale? Yo que sé O Os lo narro yo ¿Qué queréis que os diga? No lo sé Eh De verdad Madre saluda a su hijo Y la madre que está cautivada por él Hola Jonathan ¿Quiere chuches? Yo que sé La primera La última palabra Es la cena El artista La estrella del espectáculo O sea Parece que tenía un poco de envidia La hermana Al Jonathan ¿Vale? Que aunque el Jonathan Era el hijo bonito Pero bueno Sigo sin saber De verdad No sé cómo funciona esto Pero bueno Asesinado en Francia Dice Mi pequeño Arrebatado por la gripe De mi hermano O sea En su vida La verdad es que Una puta mierda Pero de nuevo Con esas incumplidas Oh no De hospital Hasta que me encontró Y se murió Sigo sin saber muy bien Qué es lo que es Supongo que ha pasado Tampoco sé muy bien Cómo funciona La reproducción De los vampiros En este juego ¿Vale? Son muchas incógnitas Pero bueno Me sale tan mal Que me pase Con este juego De verdad Voy a esperar A que empiece Me voy a callar un rato Voy a esperar A que empiece El combate Que he grabado Dos o tres veces Y ya seguimos hablando ¿Vale? Dos o tres veces Dos o tres veces Dos o tres veces Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¿Vale? No puedes salvarlo. Así que me jodo bastante. ¿Veis? ¿Veis? Bueno... ¿Veis? De hecho... ¿Veis? No las use mucho... No las use mucho... ¿Sin resistencia? Pues aquí prácticamente lo mismo. El combate es muy similar. Pero bueno... Ya cayó la hija de puta. ¿Vale? ¿Y qué queréis que os diga? Me alegro... Me alegro... Voy a mutearme otra vez... Y os dejo que leáis tranquilos. Zona... Pues aquí... No es nada sé... ��ıs... ¿Están un... ¿No? Como wellbeing... helps la inmensa, no hay cosas... Así... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué digo yo? Ya que no hay que leer, pues eso. Pues que... no sé. Es que no me gusta hablar así. No me gusta hablar así. Creo que... bueno, voy a explicarlo básicamente porque... Así corto la narración un poco antes y el video también. Lo hago un poquito más corto. Después de esto, apareces en el... Ahora hay una escena bastante chula. Os la voy a dejar. Creo que sí. Sí, esta parte sí. Unas noches más tarde, Ave María, ¿vale? Porque la hermana se llama Mary. Es gracioso, ¿verdad? Y matamos a un cura. Es gracioso. Pero bueno, después de esto, recibes una carta de Lady Asbury que te dice que vayas al West End y la visites, ¿vale? Y para ver qué pasa en el... Porque se está viendo pardo en el West End también, ¿sabes? En todos lados ya. Pero bueno, poco más, ¿vale? O como digo, aquí viene una escena. Podría haber editado esta parte, pero es que de verdad esto me satura mucho. Ahora viene una escena. Os la dejaré. Pero que... Ya está, que no hay más. Que digo que... Siento mucho, de nuevo, ya lo digo. Siento mucho tener que hacer esto así. Es la única forma que se me ha ocurrido hacerlo. Pero... Yo qué sé, tío. De verdad. Yo qué sé, tío. Amén. 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 El próximo video que grabe. Lo voy a intentar grabar con el OBS. Aunque no me gusta usar el OBS para esto. Me gusta más el software de la capturadora. Pero ver si el problema persiste. ¿Vale? No hay notificaciones. No he visto ninguna notificación del propio juego. ¿Vale? O sea del propio juego. De la propia empresa de la capturadora. O sea. No sé qué es lo que está pasando. Pero bueno. Intentaré llegar a la cost… A ver qué pasa. Y si no, pues yo que sé, me meto un tiro Lo voy a dejar ya Gracias a todos por vuestra paciencia Por todo Y espero que esta es la única forma de sacar un vídeo para hoy Así que nada, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos, muchas gracias Y nos vemos en el próximo